¡Suscríbete al canal! La verdad es que está bastante bien de igual forma Vamos a devolver los libritos A ver si los podemos poner acá Perfecto Ando con buena cantidad de comida Por lo que Está lleno de cosas Por lo que nos vamos a poder mantener Bien, yo diría, bien, bien, bien Tengo un solo cigarro, aún no lo quiero fumar Definitivamente no Y ya son las 5.30 por lo que puedo Salir a batallar El hacha todavía tiene un poquito de resistencia Así que yo diría que A continuar con nuestro camino, muchachos Vamos a subir el volumen del audífono Ahora sí Se tendría que empezar a hacer de día En teoría, vamos a explorar un poquito más Aquí, ver Un poquito más sobre la zona Miren, aquí puede haber ropa sin agujeros Algo que me interese Nada que me interese Me gustaría mucho encontrar más cigarros Y una sierra Y bueno, obviamente clavos Esto me lo llevo Y nada de ti Bolígrafo azul La verdad es que no me interesa De momento Tú tienes algo enterrado Vale, otra bebida energética Nos viene bien Esto lo llevamos Por llevarlo La verdad No me interesa tenerlo En realidad Pero bueno Entre tomarlo y no tomarlo Miren Uy Estaba en el suelo Qué agradable Escupar hachas Sería feliz Si encontrara más hachas todavía Quiero revisar Estas tiendas de aquí Chicos Pero Si puedo pelear Con los zombies fuera Para mí La verdad es que mucho mejor Problema Se están acumulando Los zombies Lo bueno Con estas hachas Soy Muy fuerte Pero a la vez Muy lento Tengo que tener Harto cuidado Con fallar los golpes Porque Como el hacha es lenta Ese tipo de errores Puede terminar Condenándome Voy a revisar Los cadáveres Una vez que Me sienta Medianamente seguro Y yo creo que Sería ahora Nada interesante aquí Nada interesante acá Tú sí que tienes Algo interesante Tengo una colección De cosas electrónicas En este minuto Que me viene Súper bien El día que quiera Subir electrónica Nos va Pan rallado Miren Era un cocinero Hay que estar atento Siempre ¿Por qué hay tantos De estos? Ojito Esto lo vamos a comer De inmediato Porque si no Se va a echar a perder Molde para quesos Uy Odio cuando no alcanzo A revisarlos todos Porque Miren Este otro cocinero Perfecto Al fin Estoy sintiendo Que algo de comida Hay Colorante Comestible Lo llevo igual Al fin Me estoy sintiendo Cómodo Con la comida Colorante Comestible Y en salud ¿Cómo habíamos quedado? Habíamos quedado Bastante heridos La verdad A ver Vamos a mover esto Que siempre se corre Sí Pero solo me queda El vendaje Al cuello Que de momento Está bien Mira aquí hay otro Cocinero A lo mejor Igual tiene algo Uy No Me interesa Este lugar Ay Ay Llave para tubos Esto está Importantísimo Porque lo vamos Obviamente A ocupar Soplete Y ya Estamos encontrando Mejores cosas Cosas más interesantes Esto no creo Que lo ocupe Pero me lo llevo De todas formas Y otro señuelo Que bien Que bien Que bien Que bien Los señuelos A pesar de que Me he llevado Mala experiencia Una boya Hay hartas cosas Aquí la verdad Ay Me asustó ¿Zombie tiene algo? Sí Voy a ir a dejar Cosas yo creo Chicos Porque viene Otro zombie más Qué fuerte Problema Es que se me está Empezando a gastar El hacha ya Cosas buenas Estamos con mucha comida Mira Llave para la casa Esponja No la llevaría Me llevaría Al alambre Quizás Bien Viene otro zombie Y por atrás De nosotros Qué peligroso Mira Otro cigarrito más Perfecto Ya están empezando A aparecer los cigarros Eso Al menos es bueno Caja roja Vacía Las cajitas de acá A ver Nada Y tiene el segundo piso Esto Madera no la voy a tomar Obviamente no Voy a vaciarme el inventario Chicos Yo creo que la decisión Correcta que tomamos De tener aquí Algún sitio Donde podamos ir acumulando Aquí en la ciudad Más fácil Y dejarlo todo ahí Fue la correcta Realmente Sobre todo este lugar Donde está Con harto espacio Para dejar cosas Este panel Si o si Lo quiero poder ocupar En algún minuto Así que Muy bien nos viene Ay Vamos a ir a matarlo Porque no quiero Que me rompan Estas puertas A seguir dejando cosillas Harta comida Esencia de vainilla Esencia de vainilla Bien Unas latitas de cerveza De momento Me voy a quedar Yo creo Con algo de comida En el inventario Pero quiero que sea poca La verdad La menos posible Esa música Es como cuando aparecen Los zombies No me agrada Llave para tú La verdad Está súper bien Eso Para la conexión Cuando tenga que hacer La conexión de agua Nos viene bien El problema Es que no tengo Bolsos aún Y eso me viene Muy mal Señuelos Señuelos Voy a comer Una de estas Mira ya estas dos Las tengo llenas Aquí hay repisita Así que puedo seguir Perfecto Ahora que vamos Más ligeros De vuelta A la exploración De hecho Me voy a meter A la misma tienda Porque aún me quedan Cosillas ahí Y todavía tengo que averiguar Cómo entrar a la farmacia Que queda un poquito Más acá Lo bueno A ver si tenemos Suerte en el segundo Nivel Algún serrucho Por favor Semillas Bien Y semillas De guisante Tendría que revisar Luego en mi Otra Emisaria antigua Si es que Si es que sirven Para el nivel cero Correa militar Se puede montar En fusil Mira No estoy interesado De hecho No No estoy interesado En los armamentos En esta partida Ya Vamos a revisar La ropa Ahora chicos Ok Es que me da menos Protección Todo Ah Zapatos No Ahora Mismo Yo no me cambiaría La verdad La ropa Mira la camiseta Del Barcelona Igual la usamos Me la voy a llevar Si Además Está impecable Sin agujeros Uy Uy Se le están metiendo Varios No Vamos a revisar De inmediato Se haría Ven a después Rajuño Colonia Uh No tengo Vendas No pasa nada Rasgo aquí Rasgar tela Rápido 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 Antes que se vuelva Una hemorragia De hecho Ya es esa hemorragia ¿Por qué no la rasgó? Tengo que Matar estos zombies Para poder hacer la venda Rápido Rasgar tela Todo Ah bueno No me está quitando Ah Ya sé Por qué no la está rasgando Porque no es tela Precisamente Rasgar tela Todo Ahora sí Ah pero me sirven igual Retal de vaquero Sucio Retal de tela Vaquera Perfecto Vamos a hacer una venda Retal de tela Y la El cuello Está sucia Nuevamente No me di cuenta Que Tengo que haber dejado Las vendas Sin notarlo Vamos a hacer Al tiro Aria Retal De hecho La camiseta Del Barcelona Ya la estoy viendo Como una posible A ver Tengo 8 Sí Problemas Que se me pueden infectar Porque estas no están Esterilizadas Retal de tela Vamos rápido Que el cuello Fuu Como quita vida El cuello Y había algo Importante aquí Nada Solo era un Un mueble Bueno Baño Tinte de pelo negro No 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 Somos Hanamichi Sakuragi De pelo rojo No podemos andar Por la vida Con el pelo negro Camarines Mala experiencia En esta tienda Pero bueno Una herida más Una herida menos Parte de Vamos a entrar A esta cabra Apenas limpio un poquito Porque no Quiero pasar por lo mismo Nuevamente Bien Un chicle Esto sí me sirve No me voy a acercar Más para allá Porque necesito Que los Que estos amiguitos Rompan Aquí Igual que Ustedes Necesito que rompan Para poder entrar Así que Que sigan golpeando Nomás Todo lo que quieran Igual en lugar De bomberos Con lo que he ido Tomando Hay una lejía Aquí no Sí Con lo que he ido Tomando Puedo Puedo Desinfectar O sea Esteralizar Telas La verdad Así que Lo voy a hacer Cuando toque Cuando ya empiece A ser más de noche Me voy a tomar Ahí un poquito De tiempo Me voy a tomar Un poquito De tiempo Para desinfectar Y esteralizar Las telas Ok O las puedo hacer Con la colonia A lo mejor Crear sábana No Ya no me queda Colonia Ahora que lo veo Necesito bolsas De basura Por favor Esto es un bar Estoy desconcentrado Rajuño Es donde mismo Retal de tela Donde mismo Teníamos La de vaquero Al menos Hemos tenido Suerte Dentro de Creo que estoy Medio Desconcentrado La verdad Tengo que empezar A enfocarme Un poco más Vale Todo esto Si me sirve Porque sirve Como alimento Parezca que no Pero Puede ser Súper útil Mira Mira Hartos cigarritos Bueno Hartos Tampoco Pero Pero al menos Ya podríamos fumar Si así lo quisiese Ya Aquí ya no queda Nada Este sitio Este sitio Si que va a ser Arriesgado Pero Encendedor Bien Al menos Ya voy a poder Fumar Sé que no voy a ocupar Armas Pero Los libros Igual me gusta Tenerlos Me lo llevo Con tantos tragos Me debería llevar Uff Esto está bueno Esto también Me lo voy a llevar Tengo muchos tragos Hay que aprovechar No tengo Ni la menor idea De dónde Pueden estar Golpeando La verdad ¿Será acá? ¿Qué tal los cristales? A ver Aquí puedo encontrar Scott Cinta adhesiva O como le llamen Ustedes En sus Países Así que Las oficinas En esta versión Que estoy jugando Sí Sí me importan La verdad No es como La serie anterior Esta vez Sí que me importan Todos estos Escritorios Pueden llegar a tener Ok Ok no hay nada ¿Cómo está la botella? Uff Poquita de agua Eh Llenar Aquí es para salir Aquí es para salir Binoculares 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 Lo llevo igual Sé que ya tengo Binoculares Pero No sé si se gastan Ajá Oficinas Oficinas de los chicos Importantes Caja de bañuelos Y aquí tiene que tener Un baño Ah no Paso a la otra Oficina Directo Perfecto Perforadora de papel No tengo ni idea En que nos puede servir De hecho Ni siquiera me salen Como crafteo Seguramente no sirve Para nada ¿Cómo están los vendajes? Oh wow Eso fue acá Tengo que tener cuidado Y correr aquí Porque Alguien entró Sí Están acá Ah se va a dar la vuelta Nos vamos Uff ¿Tú qué se supone Que eres un béisbolista? Casco de béisbol Sí Si hubieses tenido Un bat de béisbol Quedaba feliz Pero no lo tienes Vamos Sal Pustazo rápido Al mapa Estoy acá Para ya Ya residencial Esto en realidad Es el centro Aquí ya se vuelve Residencial Tendríamos que explorar Ok Mira acá hay una cancha De béisbol Voy a darme unas vueltas Porque puedo Encontrar lo mejor Alguno que otro Zombie béisbolista Que tenga un bat Eso estaría bien La verdad Ah pero esta cancha Este estadio Como les digan No ha sido ocupado En años Tiene árboles Por todos lados Aquí igual hay un béisbolista Pero no tiene Pareciera que no va a tener bar ¿Por qué este casco Es mucho más grande Que este? Grandes misterios Ay aquí está el equipo De béisbol A ver Oh ya me está costando pegar Curioso A los que tienen casco Los mato de una Y a otros De varios En realidad Es por los síntomas Que tengo además Que me van reduciendo Algunas cosas Y porque está en aleatorio La resistencia De los zombies Hay algunos Que van a resistir Más que otros Cerillas Mira Son mayores locos Los béisbolistas Al parecer Porque todos andan Con tranquilizantes Bencinera Entiendo Entiendo completamente Vamos a ver Si es de las que tiene Estacionamiento No No es de las pequeñitas Pero puedo encontrar Cigarro acá adentro Voy a tratar de limpiarla Igual ¿Qué es esto? Varía de emisión De combustible Eso me sirve Cuando quiera subir Mecánica La usa Así que está bien Vale Bolsita de papas Muy bien Uh Cigarros Vi Perfecto Creo que revisó Completo El mostrador Si Y aquí ¿Qué hay? Una barrita De granola Y chicles Los chicles También me sirven Como Para la ansiedad De hecho Miren Me voy a comer Uno Y esto Diez De desaparecer Ah Taller de autos Si encuentro Una batería Aquí sería Espectacular Un taller De autos Y ninguno De ustedes Mecánico Además ¿Qué se supone Que son Sequeadores? Panel De vidrio Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cristales rotos Ah Ya entiendo Son Herramienta de recarga Con esta herramienta Puedes fabricar municiones No me interesa La verdad La rueda Si que me puede llegar A interesar En algún minuto Pero de momento Pero de momento no Lo que me interesaría Mucho sería Encontrar Una batería Pero si de primeras No creo que la encuentre Ok Una revista Uy Batería Y está al 100 Completamente cargada Esto me lo tengo que llevar Si o si Pero es que debe pesar Muchísimo Uy Si se puede Si se puede Si se puede Chicos Ya Es la primera victoria Que tenemos Buena Yo creo Encontrar una batería Encontrar Si No En verdad Tengo varias victorias Ya En el episodio De hoy No fue bien Y los Respectivos baños Ok 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 Vamos a limpiar Estos Ceres Oh oh Ajustar Alarma Así que Este no es Detener Alarma Perfecto Qué bueno Que aprendí Que se podía Hacer eso Aquí rompieron Pero todos Entraron Como si no Existiese un mañana Mi pregunta es Yo también Entré aquí No Yo no entré Aquí Definitivamente DHS Otra revista Luego veré Que son En realidad Esto Fuera Esto imagino Que sale Directo Al patio Si Una Tonfa Esto Está bueno Está bueno Porque El H Ya está Llegando A las Últimas Ojito Uy Es que ya no me Cabe nada A ver Cordel Fuera Las telas Sucias Donde van Quedándolas Fue tirando Al piso Por ese Personaje Ah no Estará Acá Como Como Esto Si Ahí me cabe Otro libro Acá Y me cabe Este otro libro Si Rata Muerta Ok Ya veo Esta casa Y voy a Dejar Cosillas Chicos Porque Cocina Dos Miren Lo otro Que puedo Hacer Es Hacer Esto Bueno Esto También Lo puedo Dejar Así Y ahí Me cabe Otro libro Si es que Llegas A encontrar Uy Pistola Lamentablemente No me Interesa Ah Estuvo Buena La casa Ya Voy a ir De vuelta Porque si no Me voy a Recomplicar Con el tema Del inventario Porque estoy Aquí Ah Ok Ok Me falta Revisar Este Y me falta Revisar Luego el de Acá Y a lo mejor Estos negritos Que están Más como A las afueras Pero Vamos a Volver Primero A Me impresiona Que ninguno Tenga Bolsa Me impresiona Para mal Porque La necesitaba Uy Como Dejarla Pasar Yeah Entre comillas La ciudad Está bastante Limpia Ya Así que Cuando tenga Que empezar A venir A buscar Cosas Ajustar Alarma Colocar No A ver Estos No Y Este Uff No sé A lo mejor Puede ser uno De los que Está acá Adentro Que mal Bueno A ver Las consecuencias De 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 los Relojes Podían Pasar Estas Cosas Y Me podría comer Unas papitas La verdad Esta parrilla También es re buena Cuando nos dedicamos A la pesca No podía No llevarla O sea La sartén grill Perdón Pero para Los peces Funciona súper bien Aquí más de algún libro Está repetido Obviamente Primero auxilio Es 4 Y este es Cocina 4 Esto es Rebuscar 5 Y esto Rebuscar 4 Ah no Bien igual Legormet Metalistería La batería Esto pesa un montón En la camiseta Al Barcelona No podía quedarse Atrás Esto se puede Fusionar No me deja ¿Qué es esto? Enseña la receta Tuning básico Ok ¿Y tú? Este libro te da Multiplicador de experiencia Para el nivel 1 y 2 Mira En recarga Pero es que la verdad No lo voy a ocupar Esto lo vamos a comer Me gustaría Llevarme otra mochila Si no Porque estoy teniendo Problemas Pero no por Tema de espacio Ahora último Si no que Acoplar Sin trono izquierdo Si no que Más de espacio Es por tema de O sea Más por peso Es por tema de espacio Mis problemas Últimos A ver Me voy a pasar Todo acá Y luego lo Paso A algún estante Ah miran Se pueden pasar así Cliqueando nomás Perfecto Obviamente desordenados Pero bueno Parte D A ver Fuh La desmontó Qué mal Qué mal Porque me llena de piezas Termino ocupando Más espacio Si cuando me quiera Empezar a llevar Cosas Va a ser un lío Pero Va a ser agradable Saber que al menos Puedo llegar a un sitio Donde sí tengo Cosillas para encontrar Y con este poco Loot Va a ser algo Para bien Saber que Si estoy buscando algo Al menos Tengo un almacén De cosillas Ya A ver Tomamos la mochila Ahora entonces Perfecto Voy a dar Una última vuelta Antes de que oscurezca Y sería Acá De hecho Tenemos 32 cigarros Se merece Fumar uno La verdad Sí 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 Se lo ganó Y le quito un poco La tristeza También Uy Ustedes no van a salir Nunca ahí Al parecer Y alejándome De ellos Para que sigan Golpeando Que me interesa Mucho que abran Acá la verdad Para ver Qué tipo de medicamentos Podemos llegar a encontrar A ver Es bajando por esta ¿No? Sí De hecho Ah Es la gasolinera Eso Ya fuimos Ya Ok Podría venir A esta chiquitita Y ya luego Revisar Las otras Sí Vamos a continuar Por esta calle Algunos de ustedes Que me dejen Un bat de béisbol No estaría mal Pelota de béisbol En realidad No tengo ni idea De en qué Las voy a ocupar Pero Como decoración Creo que Me podrían quedar bien Si después consigo Un mueble No sé Como eso De joyería Y ponerla ahí Como si Las conseguimos Mira una de golf Como si las conseguimos De algún partido importante O algo por el estilo Queda bien Ok Miren la cantidad De síntomas Que vuelvo a tener Al menos El calor Está bajando Pero seguimos Húmedos Hay una cantidad De golf Acá cerca Al parecer Porque hay muchos Con pelotas de golf Y este es el lugar Que queríamos ver Parece No estoy seguro Pero porque tiene estacionamiento Yo diría que sí Fuera Eso es Hay un auto Que no me parece Tan mal Bueno Espectacular No está Obviamente Pero Combate militar No es el mejor De todos Pero Mira Podría Podría Si tenemos suerte Al mejor servir Y esto Es como una verdulería Me da la impresión Sí Eso es Precisamente Entonces Si llegamos A encontrar algo Acá adentro Seguramente Va a estar Podrido No, no No hay nada Aquí el auto ¿Qué tal? Uy Pensé que era una bolsa Está al 100 Y tú Bueno, tú también No al 100 100 Pero La llave del auto Perfecto Yo creo que el problema Es de batería No sé si será de combustible Vamos a revisar Apenas limpie A estos muchachos Bueno El maletero ya Me serviría Harto Más lo que yo puedo cargar Más los asientos Y botellas vacías Hay en los basureros Así que podría tratar De sacar Con ellas Combustible Ok Vamos a revisar Entonces Si Qué tipo de problema Tiene esto Está bastante dañado Está al 49 Batería Cero Depósito de combustible No alcanzo a ver No sé ¿Puede agrandar esto? No Pero creo que también Está en cero Sí Está sin combustible Y sin batería Y está bastante mal En general La verdad Pero al menos sabemos Que tenemos las llaves Y era este el sitio ¿No? El que me salió en el mapa Sí Y aquí ya Estaríamos llegando A los lugares Con la parte en negro Tranquilizante Tranquilizante Hay uno con una ballesta Ahí No, no me alcanzó A hacer daño Tiene que haber pegado El mordido ahí Al casco Eso A ver Este tiene una ballesta Me da risa Porque está con vestido Está Como casual Y con una ballesta Aquí es de las típicas Que hay que Primero limpiar Y luego buscar Las cositas Que traen los cadáveres Pero Mira Un trabajador Oh oh Vale Caja de clavos Esto nos viene Espectacular Y un clavito Nunca viene mal Boina de golf Me la llevo Igual Podríamos tener Estilo con ella Nah El resto Basura Aquí siento Que me estoy yendo Para otro lago Sí Me estoy como Devolviendo Así que no Vamos a tomar Ese camino A ver Uy Está repleto ¿Por qué Tanto zombie Acá? Puede ser Que valga la pena Echar un vistazo Además tenemos Iluminación Pública Así que Podemos pelear Un poco de noche Ah pero que son Demasiados No sé Si va a valer La pena El riesgo Y además Me están rodeando Aquí tienen que Haber activado Una alarma O algo parecido Porque son Demasiados Uy Por poco Ando con alguna Energética No Está cansado El personaje A ver Si me lo tomo Con calma Voy matándolos De a poco Yo creo que puedo El problema Es cuando se juntan El problema es cuando se juntan Aquí por ejemplo Se juntan Uy ya no puedo Ni correr Creo que solo Me queda pelear Porque A estas alturas Correr Pero que también Con este cansancio Uy Lo que estoy haciendo Es peligrosísimo Necesito Necesito Tratar de tomar Un descanso Pero No puedo A ver La mato A ella Y me voy a fumar Un cigarro Y voy a tener Que matarlo A él También Ah no Es ella Intentarse en el suelo Es que no voy a alcanzar Miren Viene uno por ahí Fumar Y Tengo un vendaje Sucio A ver Me bajó Una esquina Se quitó Lo del estrés No creo que se alcance A bajar la otra Si Bajó otra esquina De cansancio Ya tengo Tengo dos esquinas Con esto Al menos Ya puedo pegar Un poco más fuerte Fumar Me subió De inmediato La siguiente Bueno Bajó Tengo que esperar Tico A que se me quite El cansancio Si no Es muy riesgoso Está de noche Oscuro Tiene un poco De hambre Tiene tristeza Está No tengo un paño No Ando con el paño Cocina Esto puede ser Sumamente También complejo Porque Si me enfermo Nos podemos meter En un problema Grande No tengo No tengo Los recursos Como para Aguantar Yo creo Que tanto Tiempo Enfermo Vamos Quítate Ahí se quitó Haber visto Lo lejos Que estamos Ir a nuestro Refugio Definitivamente No es Una opción Así que Vamos a seguir Limpiando Acá Quiero que le quedara Un par de zombies Más tacha Vamos a revisar Cadáveres ¿Qué importancia? Qué tan importante Será lo que hay aquí Que hay tantos zombies Ah Es que siguen llegando A ver Al menos La transpiración Ya se nos quitó Un poco Minifel Minifel Siguen llegando ¿De dónde Vendrán? A ver Rápido Rápido Ah De la nada Claro Hay una casa Ahí en la mitad De la nada No sé si se fijaron Cuando mostré el mapa ¿Y cuántos más Pueden salir De ese bosque? ¿Saben? Nos vamos a comer Un dulce Se calmó un poco Al parecer Por ese lado Así que vamos a explorar Antes quiero revisar Bien ¿Qué es esto? ¿Zona residencial solamente? Sí Aquí sí Pero acá no Ok Vamos a revisar Entonces esta casa Y luego Nos ponemos A mirar el resto No tenía llave No Chatarra Caja de clavos Perfecto Ahí se pueden montar juntas Ya Y pudiendo abrir Y cerrar esto Ya me siento Bastante más seguro Toca Revisar la casa Ahora Está cerrada La puerta Solo es uno Es que no miro No veo si acá Esto puede ser una escalera Puede ser una pared Tiene pinta de que Uy Casi 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 Aparecen de la nada A ver ¿Y por esta otra ventana Se ve algo? No Por la de acá Por este lado Me siento más seguro De entrar Al menos la luz Está prendida Tú estás en el suelo Y ahora tú Antes de que nos dejes Sin puerta a todos Y Estaba lo correcto Era una escalera eso Era peligrosísimo Entrar por ahí Pero miren Acá había una fiesta Por eso había tantos zombies Ya eso Está espectacular Significa que vamos a encontrar Hartas papas Posiblemente cigarros Policía ¿O no? Sí Tiene una tonfa No, no se suman Cuando son de otro color Qué mal No se suman Cuando hay otro color No se suman Cuando hay otro color Qué mal Pero bueno Podría igual Ordenar un poquito A lo mejor Esto Esta igual Se suman Ah ya Perfecto No, esta no Ya Pero esta casa Al menos la voy a revisar Bien Porque Mira Ahí hay una llave de casa Porque Uuuu Ah Podrido Porque hubo una fiesta allí Tiene que estar lleno De sitios Donde encontrar Cigarro En el piso Pincel de cocina Me lo llevo Rallador Me lo llevo Plato Ya me llevé uno Y no pretendo Miren, miren, miren Acá en el piso Fuá Y un cigarrito Hartas papas Perfecto Y un cigarrito Nos viene súper bien Revista pesca Volumen 2 Me la llevo Y pesca Volumen 1 Enseña receta A hacer caña de pesca Enseña la receta A reparar caña de pesca Esto está buenardo Y esta 1 Y 2 Enseña receta A hacer NASA de pescar Enseña la receta A recuperar Alambre Amigos A lo mejor En la caña Se perdió el alambre Ese puede ser Una opción O más que una opción Primero auxilios Me lo llevo Libro rojo Me lo llevo también Todo hacia el almacén Ahí está Perfecto Saco de lechugas Podrido Granos de café Esto me lo llevo Y a ti Te vamos a Vaciar Porque los sacos Como les dije Para Poder mover Tierra O otras cosas Están buenos Y me sirve Para buscar Gusanos Así que Cada saco Que pille Se da conmigo Estas botas Están mejor Que las mías No A ver Teorías Están mejor Pero tampoco Mucho Nada Las dejo Tengo que estar Revisando el piso Constante Miren Por esto Como Existe una fiesta Aquí El piso Es el objetivo Principal Ahora las piezas Miren 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 Más luz Una radio Esto lo podemos Desarmar Así que la llevamos Perfecto Que hay acá Perfume No me interesa Si Por qué no Y sería Como está la botella Uy Vamos a llenar La botellita Con agua Antes de partir Si lo movemos Esto un poco Ahí Ya Perfecto ¿Por qué sigue acá? Ah Por el perfume No Espionaje táctico Otorga experiencia De sigilo Al leer La La vamos a llevar Y aquí Ojo ¿Cómo? ¿En qué minuto Había una puerta Ahí? ¿Cómo? Bueno Vestidor Al parecer Sería esta casa Sería esta casa ¿Y cuánto tiempo Llevamos? Uy Alcanzo a dar Como una primera Impresión Es que son las Cuatro Ya de la madrugada Ah Amigos Son graneros O sea Son como Estos para los caballos Ya No No es nada De mi interés Al parecer Son establos Igual hay cajas Acá hay un zombie Que entró recién Al establo De aquí No veo nada Al menos son abiertos Y son establos Solamente Eso sería Lo negro Chicos Yo creo que Esto ya estaría Revisado Completamente La verdad Me apetecería Ir volviendo A la casa Ya Yo creo que Vamos a ir De vuelta A la casa Chicos Recuento de cosas Me voy Bastante bien Bastante bien Todavía no encuentro Una sierra Y eso Si podría complicarme O sigo bajando Aprovechar que Va a ser De día Y tengo la mochila Desocupada Puedo meter Prácticamente Casi todo esto A la mochila De peso Como estoy Voy llegando A los 20 Me quedarían 7 De peso A ver Antes de Meternos en problemas Con zombies Bajo a estos dos Si Vamos a bajar A esos dos Chicos Si 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 No veo Nada Oh 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 Se acaba De romper La El hacha Bueno Vamos con la tonfa Es que esto es un bar Así que Mira Aquí puedo encontrar Más cigarros Así que Si es un sitio De mi interés Definitivamente Tu Nada Y puedo encontrar Zombies fumadores También La cosa es Que con la tonfa Igual me Me tardo Si Si Es un bar Si Si Es un bar Es un bar ¿Dónde ¿Dónde está la luz? Vamos a buscar la luz Primero Porque Andar así Oscuras Por la vida Vale Ahora sí Mira Este por ejemplo No tenía idea Que estaba ahí Y arrancó De nosotros Ya Un trapo No me interesa Ojo Esto funciona Como cocina Horno El día de mañana Igual lo vengo a buscar Se ve interesante A ver aquí Se acabó El golpeteo Esto lo puedo desmontar No lo llevo Pegamento Siempre nos sirve En este modo Siempre nos va a servir El pegamento Uy Pensé que era acá Ok Este tiene pinta De ser fumador No Nos dejamos llevar Por la apariencia A ver En el mostrador Yo diría que ya no quedó nada En la mesa tampoco En esta tampoco Que también era bien chiquitito El bar Bueno Acá hay un cigarro De repente no se ven Hay que estar revisando Igual Fua Una botella rota Ah Sería Sería todo Y este del amarillo Grande que había Vamos a revisar Si encontramos Una bolsita de basura La verdad No estaría para nada mal Una bolsita de basura Y no me quejo No A ver Quedaba uno negro No Si acá al lado Perfecto Vamos a ir a ese Vamos a ir a ese Y damos por terminado El episodio Yo creo ya chicos Porque Estamos llegando a la hora Está cerrada la calle Curioso 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 Ah Música tensa Desde el comienzo Que llegamos aquí Vacío Todo vacío Los estantes Ni siquiera tengo que revisarlos Se ve que están vacíos Está todo vacío acá No No vale la pena Pelearme con toda la ciudad Por esto Pero si es que ellos Son los que empiezan Uy Pequeño lag Cuidado Con cuidado Y Mira Se trae una mochila Creo Creo que es una mochila Eso Es como un botiquín De primer auxilio Eso estaría bueno A ver Justo se está haciendo de día Kit de primer auxilio Efectivamente Pero saben Que lo voy a llevar Un montón de revolver Y de hecho Cargaditos Uff No Pero vamos a pasar de eso Es que además No tengo ni siquiera puntería Entonces sería un suicidio Pero completamente suicidio Lo que quedaría de esta casa Ya es residencial Me da la impresión O sea Lo que quedaría de esta ciudad Yo creo que va quedando Volver Dejar las cosas Y empezar a Empezar a llevármela a la casa Que eso igual Igual Estoy pensando En quizás Hacerlo tras cámara Para no ¿Por qué va a ser Literal esto? Yo corriendo Con objetos De un lado a otro Sí que podría ser Podría ser Que lo haga tras cámara A lo mejor Más fácil Aquí en el buzón No hay No Más sencillo Y 77 de peso Y Y Y Y Y puede que cambie un poquito El número De zombies muertos Porque obviamente En el camino Me voy a ir topando Alguno que otro Cuando Esté transportando Las cosas Eso yo creo que Evidentemente Va a pasar Sí o sí Así que Van a ir aumentando Pero el número No creo que aumente Mucho tampoco Después de todo Ya estamos cerca De los mil Y Va a aumentar también El número de días De horas Y eso Por supuesto Porque vamos a estar Moviéndonos De un lado a otro De un sitio a otro Pero hay que aprovechar Quiero aprovechar Porque además Tengo harta comida Entonces me da como para Mantenerme ocupado Transportando Y no tener que usar Mi tiempo En pescar Por lo que puede ser Un buen momento Para hacerlo Ya que todo el resto Es residencial Y aquí al parecer No van a romper Jamás Hasta que yo no tenga Una palanqueta Hasta que yo no tenga Palanqueta Ese sitio No tiene sentido ¿Cómo no se puede pasar Por acá? Ahora Recordar darle like Compartir Comentar Suscribirse Activar la campana Y nos vemos mañana En un nuevo capítulo Bye 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 Gracias.